No hay sueño que la duerma cuando un hijo enfermo está saliendo, es por eso que decimos solo madre existe una, y es la única en el mundo, pues como ella Finalitos, ejecutados por los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Primaria, José María Morelos No que no traiga madera Benjamín, haciendo cifo con Manuel en la silla, haciendo cifo con los trajes de discusión física, con el cuando haya armonía, que hay disposición, todo se logra Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede terminar, porque no tiene una falta alta, Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede terminar, porque no tiene, porque no tiene falta, Marihuana que fumar Marihuana que fumar, que fumar, que fumar, que fumar, Música con mi general. Nada más me comino y además le faltaba sal. ¡Ay, qué chistosita! Más vale que me diga la verdad, muchachita, porque si me enojo, la manejo a fusilar a las cinco de la mañana. ¡Ay, qué chistita temprano, mi general! A esa hora hace mucho frío. ¡Qué chistosita, mi general, ripa! ¡No se haga la chistosa! A ver, dígale, general, ¿cómo se llama usted? Mi general, ¿cómo se llama usted? ¡No! ¡No! ¡Que le diga su nombre! ¡El suyo! ¡Ah! Pues yo me llamo Marieta para servirle a ser Marieta, la de la canción, la que es muy poqueta, mi general. ¡Ay! Pero no hago caso, son puras desafiaciones. ¡Ay, qué marietita! ¡Ay, qué mi general! Marieta, no seas poqueta, Potter andrà, porque hay más cosas bonitas, quién es la vida de mí. ¡Ay, qué marieta! ¡Un saludo del filio! No hay más poquete, venganza, ¡Filencia! ¡Vamos! Marieta, pecuвигamos en el ¡Gracias! 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 ¡Cu拜 56! ¡Año! ¡Año!